Yo también dejé mis fotos y el llanto de un loco esperándome acá Olvide fotografías porque en vez de la mentira dicen la verdad Ojalá pudiera quemar las fotos con el flash Ojalá las fotos se quemaran con el flash Yo no busco armonía, quiero siete años de vida y poderte alcanzar Si te vas sin que lo pidas, te deseo suerte en pila Yo me quedo acá Ojalá pudiera quemar las fotos con el flash Ojalá las fotos se quemaran con el flash Y si no sé nada de vos, dejas tu vida en el colchón Vas despacito y sin chistar Y ojalá todas tus fotos se murieran con el flash Sácale el aire a mi vida Aunque mi pulmón te pida No me dejes respirar Ojalá pudiera quemar las fotos con el flash Ojalá pudiera matar las fotos con el flash Tras fotos con el flash analyzed con el Icon Génesis lo flash debe ser suerte en el radiation Ojalá la luz Ojalá me quedarse en la luz